Bajo una gran multitud llegó el expresidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva a los juzgados federales de Curitiba, donde declarará en calidad de imputado por un supuesto caso de corrupción relacionado con la trama destapada en Petrobras. Lula prestará declaración por primera vez ante el juez Sergio Moro, que investiga si el exmandatario recibió un lujoso apartamento litoral del estado de Sao Paulo en concepto de soborno por parte de la constructora OAS, implicada en el escándalo. Decenas de agentes han establecido un perímetro de seguridad alrededor del tribunal ante la presencia de simpatizantes y detractores del líder político que gobernó Brasil entre 2003 y 2010.